una muy buena amiga de la casa que tiene la fórmula perfecta porque es súper talentosa y además tiene como la sazón envidiable. Una súper sazón, hoy un fuerte aplauso para Patricia Navidad que está aquí. Gracias, muchas gracias. Llegó mi amor con la huastacaca por encima ella. Y con la cartera llena oye. Ya me tocaba. Estábamos hablando de que ya te tocaba ganar 200 mil dólares. Bueno, estoy más que feliz porque ya venía de varios realities donde siempre ganaba, pero lo único que perdía era el dinero. Y ahorita ganar ganando la verdad me siento muy muy feliz. Además fue un proyecto que disfruté muchísimo de principio a fin. Me quedan muchas cosas, muchos amigos, mucho aprendizaje también porque la cocina es maravillosa. Aprende uno hasta conocerse mejor, a fluir, a armonizarte. Pero además fluiste muy bien porque como que eras líder, eras consejera, fuiste amiga, fuiste competidora también. O sea, tú basaste varias, varias facetas. Eso me encanta. Esa soy, esa soy. Ahora sí que con mis virtudes de efectos, pero me gusta ir y agregar, sumar a mi vida, no restar. Y los realities es lo que me han dejado también. En todas estas experiencias siempre son personas increíbles, mucho público que es lo más valioso que uno puede ganar. Que te aman. Amo y les agradezco con el alma. Y en esta ocasión, pues aparte, el ganar, el ganar que ha sido increíble la experiencia también. Sí, la verdad que sí. Eres un público que te ama, nosotros te amamos. Yo también lo amo. Has transmitido cosas maravillosas tras la pantalla. Hoy te quedas con nosotros y estarás en nuestro escenario cantándonos mi eterno amor secreto. Ahora te veo trabajando, te veo en la cocina, te veo en la casa de los famosos, te veo en muchos sitios. Pero no sé si tienes un eterno amor secreto. ¿O lo has tenido? Ah, pues puede ser, puede ser. No, sí. Siempre tenemos secretos. No se pueden decir porque entonces dejarían de ser secretos, ¿no? Pero sí, este, obviamente, todos tenemos nuestras partes que forman. O sea, ya ese corazoncito tiene dueño. Es secreto. Pues es que nunca he estado, bueno, yo siempre he estado soltera, pero nunca sola. Pero nunca sola. Mi amor, este es uno de mis lemas también. Ser soltera está de moda. Y ahora con banda sinaloense vas a cantar, ¿verdad? Con banda sinaloense como empecé. Ahora sí, desde mi raíz inicio, banda sinaloense. ¡Arriba Sinaloa! Arriba Sinaloa. Oye, y bueno, ayer de verdad que si usted se lo perdió, tiene que verlo porque el programa La Mesa Caliente, vaya que hubo un encontronazo. Eso, porque te viste cara a cara con la periodista y autora Anabel Hernández, con este libro que, bueno, ha dado mucho de qué hablar, Las Mujeres del Narco, en donde no solo a ti, a muchas otras, pero en especial a ti te vinculó con el narco. Vamos a escuchar algo de lo que pasó ayer. ¿Vamos? Y comentamos. Ok. No, bueno, yo no me dedico al narcotráfico, ni tengo ni un solo nexo, como usted lo ha dicho. Quise ponerle una demanda, señora. Quise ponerle una demanda. No puedo, porque su libro está escrito de manera chismosa. Usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes. Y vamos a medir colas. Si usted va a hablar, ¿quién es usted para juzgarme a mí? ¿Quién es usted para juzgar a muchas mujeres lo que hagan con sus vidas? Órale. Bueno, pues se tenía que decir y se dijo. Hace un tiempo, bueno, cuando apenas salió el libro, yo vine aquí precisamente a hoy día que me abrieron las puertas para yo poder expresar e invitar a la señora Anabel Hernández para que me mostrara esas pruebas de las cuales ella me acusa en un libro. Hay tres historias en las cuales ella se refiere a mí. Una que es totalmente cierta con algunas variaciones, pero que el final es igual y está a mi favor. Una historia donde queda claro quién soy, mis principios, mi integridad, mi dignidad y defendida como debe de ser. Pero hay otras dos historias que siempre le dije desde que salió su libro que yo las desconocía, son totalmente mentira y en las cuales le pedí pruebas. Ella dice que yo tengo que mostrarlas, pero si ella es la que me está acusando, ella tiene que mostrar sus testigos, que era lo que yo ayer le decía, ¿no? Si ella se atreve a escribir eso en un libro difamando a las personas sin temor a dañarlas en todos los aspectos que nos puede dañar, pues yo tengo todo mi derecho a exigirle pruebas. Desgraciadamente, como le dije ayer, no le puedo poner una demanda porque el libro está escrito tramposamente. Es una de las enfermedades contemporáneas del periodismo que ahora con estos sources, estas fuentes secretas, uno no puede decir nada. Ahora, ¿fue tan bueno esto que no alcanzó el tiempo del programa? Ustedes siguieron grabando el agarrón, el encontronazo y hoy vamos a tener la segunda parte. Sí, bueno, ayer lo que pasa que no había mucho tiempo y nos dijeron que eran tres, cuatro minutos. Yo dije, tengo que aprovechar para decir todo lo que tengo que decir y que no se quede esto corto y se malinterprete o tergiverse. Entonces, como no la dejé hablar mucho, se siguió grabando y hoy ella pues también da su punto de vista, que realmente no dice mucho, se sale por la tangente y me habla de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo le estoy pidiendo y exigiendo. Fue un regalo divino ayer en la mesa caliente que se diera este enfrentamiento porque lo estaba yo deseando desde hace mucho tiempo. Entonces, todo coincidió, es gracias a Dios. Y pues ahora ya veré que procede porque ella ayer ya no me dijo solo en un libro, sino en vivo, que era verdad. Entonces, ahí ya cambian las cosas. ¿Te sientes que te desahogaste? ¿Sientes que se hizo justicia? Bueno, siento que tuve una oportunidad preciosa para poderle decir lo que pienso y lo que yo creo que pensamos muchas personas, desgraciadamente, su veracidad ha venido decayendo porque ella, como le dije, revuelve muchas verdades con mentiras y al revolver verdades con mentiras se vuelve todo una mentira. Sus libros ya parecen como de cómics. Sí, como lo dijiste ahí. Sí, libros de chismes, más que de otra cosa porque habla y habla y habla y dice, pero no hay pruebas porque todo lo que escribe es, me lo dijeron, es una muy buena fuente, se dice, se rumora, se sospecha. Qué pena, porque de verdad así no se pueden llevar las noticias. Y bueno, como dices tú, demerita el periodismo y demerita la veracidad de estos libros. Pero ya saben, hoy en la mesa caliente se va a poner bueno porque tenemos la segunda parte de esa conversación, a ver qué dice Anabel, a ver qué dice ella y bueno, a ver qué le contestas tú. Eso va a estar muy bueno. No se lo pierdan. Te vas a quedar a la cocina, nos vas a cantar con banda sinaloense, así que va a estar mucha, ahora sí que es Navidad el día de hoy. Todo. Y bueno.